Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la nueva actuación del VAR en un partido del Real Madrid favoreciendo de nuevo a los blancos y las malas noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que sitúan a Jury Tielemans en el radar de los grandes de España. Y es que el propio Jury Tielemans, pieza fundamental para Brendan Rodgers en el Leicester City, se habría colado en los planes de futuro de la entidad presidida por Florentino Pérez, además del Atlético de Madrid y del FC Barcelona. Atendiendo a lo que aparece publicado en Woodwall 24, el plantel comandado por Zinedine Zidane estaría pendiente de la evolución del Internacional con Bélgica, en la escuadra que se adaptó con el entorchado británico en el curso 15-16. Siguiendo con la información difundida por el citado medio, el mediocampista también estaría haciendo las delicias de un Barcelona que ha sido incapaz de pasar del empate, como decimos, este fin de semana en el campo del Valencia. Mientras tanto, los culés ya han diseñado la hoja de ruta a seguir para las elecciones a su presidencia, una vez que Bartomeu abandonó el cargo. Igualmente, Woodwall 24 añade que el bueno de Tielemans permanecería en el radar del Atlético de Madrid, el principal candidato para suceder a los blancos en el palmarés de la categoría de oro del Deporte Rey. Por tanto, chicos, como decimos, los tres grandes pendientes de este jugador. Vamos a hablar ahora, chicos, de las declaraciones de uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona, que ha hablado sobre las malas relaciones que hay entre Florentino Pérez y Javier Tebas, y que esto debe aprovecharlo el Barcelona. Y es que la precampaña de Toni Freixa para presidir el Barcelona se presenta este martes, pero ya está en marcha. Su último movimiento vino a raíz de las palabras de Florentino Pérez, que afeó el calendario y sus horarios a la Liga. El ex directivo del Barça, a través de una nota enviada a la prensa, defendió su condición de nuñista y aseveró que el Barcelona debe ponerse del lado de la Liga en estos conflictos ante su difícil relación con el Real Madrid, Sí, comentó la directiva anterior, estuvo alineada con el Real Madrid en todo al respecto de la Liga. Y lo que tenemos que hacer es otra cosa, debemos ser conscientes de que Tebas y Florentino no tienen una buena relación y lo que no podemos hacer es situarnos con el Madrid en contra de la Liga. Puedo decir cosas como estas porque la reconozco, justificó Freixa. Además defendió a José Luis Núñez, expresidente del Barça con el que se alinea desde el entorno azulgrana, Toni Freixa y dijo que me llamen nuñista es un honor. No sé si lo soy, pero Núñez fue un gran presidente los 22 años de mandato y marcó una línea de responsabilidad que precisamente esta junta anterior no ha tenido. Me hace gracia cuando dicen que Bartomeu era nuñista. Núñez no habría hecho las barbaridades que se han hecho últimamente con la gestión deportiva. Por tanto chicos, estas son las palabras de Toni Freixa. Vamos a hablar ahora de Aleñá y es que está siendo seducido por el Benfica. Y es que el canterano ha recibido una oferta de Portugal, concretamente del Benfica que dirige Jorge Jesús. El equipo Lisboeta le ha ofrecido 4 años de contrato y 5 millones por temporada, por lo que esta posibilidad ha sido atendida seriamente por su agente. Aleñá, que no cuenta demasiado para el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ya habría intentado salir cedido de nuevo en verano, pero ante la falta de una oferta seductora decidió continuar en el equipo blaugrana. La temporada pasada ya jugó cedido en el Real Betis bajo el mando de Rubi. Su desparpajo en el centro del campo hizo que la directiva decidiera mantenerlo en el Camp Nou si no recibían una oferta atractiva por el catalán. Sin embargo, ahora parece que el Benfica alcanza las pretensiones del club azudrana, que está en una situación económica e institucional bastante complicada. Por otro lado, en el plan de Koeman de darle fluidez al juego, a las filas del Barcelona estaban por delante de él jugadores como De Jong, Pianic, Busquets o Coutinho, por lo que las oportunidades escasean para el catalán. Sin embargo, estas no son las únicas ofertas que ha recibido Aleñá. Deportivo a la vez, Villarreal o Eibar han llamado a las oficinas del Camp Nou para una posible cesión, pero esto no entra dentro de los planes ni del jugador ni del club que necesita hacer caja por uno de sus canteranos más brillantes. Por tanto, vamos a ver si finalmente sale cedido o no el canterano en enero, al igual que el año pasado. Vamos a hablar ahora, chicos, de la actuación del VAR en el Eibar Real Madrid. Y es que un inicio de partido fulgurante del Real Madrid con sendos goles de Karim Benzema y Luka Modric en el primer cuarto de hora, aupó a los merengues hacia una nueva victoria consecutiva que les coloca con un partido más que el Barça y dos más que el Atlético de Madrid en el coliderato de la Liga Santander 2021 con 29 puntos, nada menos que 8 puntos más que el conjunto entrenado por Ronald Koeman. El golazo marcado en la primera mitad por Kike García sirvió para que Leibar recortase distancias y cogiera una gran dosis de confianza para el resto del partido, encerrando por momentos al Real Madrid en su propio campo y colgando una gran cantidad de balones peligrosos al área de Courtois. El asedio de los armeros hizo recular a los de Zidane en distintas fases del choque, aunque lograron mantener el marcador favorable hasta el final del mismo. Podríamos decir que vivimos sin duda uno de los mejores partidos de la temporada, al menos en lo que se refiere a ritmo, intensidad y detalles técnicos. Los dos equipos regalaron una batalla constante repleta de jugadas de videoteca y velocidad continua que con el paso de los minutos se fue apagando por la fatiga acumulada, pero no impidió que se perdiera el interés en el partido. Los primeros minutos del Real Madrid en Ipurua fueron un concierto de música clásica en el que todo les salía a pedir de boca. Tuvo que llegar el golazo de Quique García desde fuera del área con potencia, rosca y colocación para sacar las telarañas de la portería de Courtois y poner algo de rock and roll a la cita. El Eibar que hasta ese momento ni siquiera había alzado la voz empezó a dominar al Real Madrid en distintas fases del partido a fuerza de intensidad, energía, presión ofensiva y recuperaciones de balón en terreno blanco. Y cuando se estaba a punto de llegar al final del duelo, en un centro de Eibar al segundo palo, Sergio Ramos taponó el remate de muto con un codo más que sospechoso de penalti que el VAR pasó de nuevo por alto. Penalti en contra perdonado para el Real Madrid, que en una de las jugadas posteriores y ya en el tiempo de descuento fue capaz de sentenciar definitivamente el choque gracias al gol de Lucas Vázquez. Inconmensurable y demostrando nuevamente su gran estado de forma. Tres puntos discutibles y polémicos para un Real Madrid que aunque los mereció durante buena parte del partido, se encontró con un regalo determinante por parte de los árbitros. Y es que lo podemos ver aquí chicos en esta imagen como Ramos con el codo tras el cabezazo del delantero del Eibar dentro del área. Con 1-2 en el marcador repetimos por tanto de nuevo el VAR favoreciendo al Real Madrid. Vamos ahora a acabar chicos hablando de Leo Messi. Y es que no son tiempos fáciles para Leo. El argentino que a finales del pasado verano estuvo a punto de irse del Barcelona está viviendo una temporada repleta de incertidumbre en lo que a su futuro se refiere y en el campo de juego con muchísimas dificultades para encontrar la regularidad de cara puerta. Farta sigue siendo el mejor del mundo y la piedra filosofal del equipo pero sus goles, asistencias y acierto escasean en comparación con todos los cursos anteriores. Uno de los aspectos que no hace mucho era una de las grandes especialidades. Los lanzamientos de falta directa son la clara prueba de que el 10 ya no es el mismo. Y es que de los últimos 66 libres directos que ha chutado Messi contra la portería rival solo uno ha perforado las mallas o lo que es lo mismo acumula nada menos que 65 faltas seguidas sin marcar. Su último gol de libre directo fue el 17 de julio de este mismo año 2020 ante Osasuna. La temporada pasada hasta esta nueva campaña la efectividad de Messi era indiscutible en este tipo de acciones y los rivales temían hacer falta a un jugador del Barça al borde del área propia pero ahora incluso desde el entorno culé se empieza a poner de relieve su falta de acierto en una mala racha que sigue alargándose partido tras partido. Desde algunos sectores de la afición culé se pide incluso que ceda alguna falta a compañeros como Gleesman y Coutinho quienes en sus equipos anteriores ya hicieron gala de ser buenos lanzadores o incluso Pjanic para acciones de estrategia al ser el antiguo lanzador de la Juventus de Turín. El caso es que de momento Messi sigue tirando todas las faltas al borde del área sea cual sea el perfil y continúa acumulando fallo tras fallo. El bajón de confianza derivado de los continuos errores en las faltas directas ha provocado que sus lanzamientos no solo salgan más desviados sino también más flojos cuando al fin supera la barrera y el disparo no se marcha por encima de los palos se trata de una mera cuestión de confianza y cuando vuelva a marcar de falta directa seguro que después no tardará tanto en volver a firmar auténticas obras de arte de esa manera puede que también influya por contra el hecho de estar menos motivado que otros años al haber quedado obligado en Can Barça cuando su deseo a finales del pasado verano era el de hacer las maletas. Por tanto chicos aquí dejamos el dato nos gustaría saber vuestra opinión al respecto pensáis que es una cuestión de confianza el hecho de que Messi lleve 65 tiros de falta sin haber anotado por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.